Bueno, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches No, 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 nadie escuchó nada, nadie pregunta, así que continuamos ¿Cómo están gente? Espero que muy bien, hoy nos encontramos en 1v1 con otro muñequito, en este caso un Sobal Sí, lo tenía dando vuelta por ahí y dije, bueno, le metemos un set y probamos un poco qué onda el 1v1 Obviamente, soy revivido, soy un trycard, le puse todos los dofus, marfil, ébano, ocre, todo el embole Y la gente con este rango de cota tampoco es que esté full armada, por lo cual los primeros combates pueden ser bastante meh Así que ahí está, lo que sí, fue bastante divertido usar la raza, es una raza que tiene buen daño, buen posicionamiento Y aparte el aguante que tiene es una locura, el tema de los escudos, esa máscara rancia que no se muera más, está muy bien Tiene bastante supervivencia Este Sobal es de fuerza, no pega nada mal, acá decido ya meterle el ébano Y aparte le doy un poquito de escudos a la máscara para que juegue un poco más, que es importante Le quito PA y le quito PM, o sea, es una raza que no mete incurables como tal, sigue el estado incurable Pero puede quitar PA y puede quitar PM, está bastante bien Acá otra coraza, encima la máscara sigue con vida, fue un vivido mal Le pegamos un poquito al señor ¿Qué set le tengo? Quadrifolio, Sueco Trass, Anillo y Cinturón Bruce por el bonus Sombre Misfreeze, Laia Sonca, un Saimaron y un Apolo, si no me equivoco O sea, un set muy muy básico, pero con el tema de los Dofus, está bastante bien el set Ah, y creo que un pavito de iniciativa, más Tryhard todavía Iba con mil y pico de fuerza, en este combate iba con 5000 de vida, está bastante bien Pero dije, bueno, le quito un poco de vida, le aumento un poco el daño Y pongo, no sé, un Dokoc o un Abyss o algo así Ya con el resto de los combates lo van a notar Acá al guacho le sigo pegando un poquito Tampoco es que digo, bueno, le pego una barbaridad Pero 500 con furia No sé por qué poronga se llama furial Esos nombres que no cambian casi nada Pero Ankama los cambia y no se sabe por qué Ahí va, cositas varias El señor, tontamente, me está haciendo daño Pero acá lo rematamos muy sencillo Con martelo, agachate y con ocelo De, ah, yo me agaché y me rompió No, para un poquito, para un poquito Siguiente combate, contra un Okra Obvio, tenía que estar típico Okra En 1v1 que es hardcore mal Así que toca jugarle un poco Obviamente, mascarita Y una coraza Y aparte ya me pongo modo daño distancia Con desbandada, más cerco y demás El joven, acá pega un poquito Por suerte toda la mascarita que tiene un poco de resist Va aguantando Torturuga, acá calculo en acercarme al joven Casi me la juego Porque cambié de máscara antes de moverme Una basura, tranquilamente la pude haber cagado muy fácil Que cada tanto tiempo en algún combate van a ver que lo hago Es obvio, no es una raza que use Y voy a tener muchos fallos Juego muy... ¿Cómo decirlo? Muy al vendido Porque confío mucho En los escudos Y puede ser que me puedan matar muy fácil Tampoco es un C200 Es un C190 y pico Y te pueden comer muy fácil Acá el joven se acerca Para poder pegarme Pero está a una buena distancia Así que se mantiene por ahí Yo digo, bueno, a ver ¿Qué hago? ¿Me acerco y le pego? ¿O me acerco y me vendo? No sé Decido tranquilamente darme escudos Para después Ya tener un poco de daño Decide pasar turno Porque se dio cuenta que Complicado con el tema de los escudos Bastante gracioso Acá cargo ébano Y se lo coloco Unos 400 con ébano Está bastante bien Lo que sí tengo Cuadrifolio ¿Por qué cuadrifolio? Porque lo tengo exopea Y para ahorrar un poco La rata La rata es pobre en realidad Cuadrifolio fue No hay de otra Siguiente combate Contra un job Otro job Son razas de daño Por suerte Como para probar un poco el tema Este ya creo que sí es 200 Creo que la jugo un poquito mejor Si no me equivoco Y acá es cuando me di cuenta Que podía cargar ébano Cuerpo a cuerpo Que es con la variante esta Que pega Con fuerza Y aparte creo que quitaba huida O quitaba algo No sé Cuestión Que cargué ébano Ya se lo coloque Acá el joven Aprovecha Me pega espada del job Como dije Esta gente No tiene marfil No tiene ébano Por lo cual Se nota bastante A la larga Acá me acerco Para quitarle Una cantidad Interesante De pms Que no pasa F Pero sí le quito un p Así que nice Cabe mencionar El subal Tiene scroll A vida Y a fuerza Nada más Le falta el de sabi Le falta el de ají Le faltan todos los scrolls Que pueden ser Que en 1v1 Se note mucho El cambio Pero no Como yo soy Retraejar Me gusta ir sin Sin scroll O sea En algo En algo Tengo que decir Bueno Bien Es un Golpecito Tranca Acá lo hago mal Porque me pongo Cuerpo a cuerpo Como cuando yo Tengo daño Distancia Pero Por suerte Cargué el ébano Al meter esa cabriola Así que tampoco Salió tan mal El joven Tiene dagasir Ah no Así es 200 No sé por qué usa dagasir Muy raro Pero posible Acá el joven Me pega con todo Me deja cuidado Menos de la mitad De la vida Tampoco estoy tan Tan bien de vida Pero acá Lo remato Muy muy fácil Cuida esa furia Llegaba a 800 y pico Y me sale el mínimo Típico Pero bueno Acá Mira juego Tipo en vez de cambiar De mascar y pegarle Decido darme escudos Un tráiler de la vida Pero bueno Siguiente combate Contra otro Ocra Que en este caso Es de ágil Que son los que más Me molestan A decir verdad Con este muñeco Porque pueden pegar A muy buena distancia Y acá como la mascarita Se queda bastante expuesta El señor aprovecha Y pega en masa Estaba jugando bien A distancia Hacía su trabajo De darme un asco Tremendo Pero ahí va Y voy a decir ¿Por qué poronga Metiste la cabriola ahí? Y yo te responderé No sé Me pegaban de pequeño Un pelotudo Me pude haber acercado Muchísimo más Pero bueno Cositas que te das cuenta Después de grabar Y editar Bueno editar Ponele Narrar Ahí lo dejamos No tampoco Bueno que creo que me rompan No No para un poquito Acá decido pegarle Un poco a distancia Darle un poco de escudos A la mascarita Y voy a decir ¿Por qué poronga Te colocaste en esa posición? Y yo te diré No sé Me pude haber colocado El otro lado Creo que era un poquito mejor Pero creo que en su momento Dije bueno De este lado Como que lo voy encerrando Guiño guiño Y acá van a ver El pequeño fallo que hago En vez de saltar Ese PM con la máscara Y después cambiarme de máscara Y ahí sí Pegarle un poco Y darme coraza No el pelotudo Lo que hace Es directamente Cambiar de máscara Quedarse Ahí No pegarle Y encima El señor Me tiene Muy expuesto Por lo cual Me mata la máscara Me sigue pegando Me coloca los ébanos Juega a distancia Como tiene que jugar Yo ya no puedo hacer mucho Decido acercarme Y le voy pegando un poco El tema es que Con lo que le pego yo Y lo que me pegó ya él Estoy bastante en el orden Encima acá se cura Bastante bien con absorbente Ya los venenos de 600 Cuidadex al asunto Se va notando Bastante Bastante bien Acá digo Bueno Si le voy cuerpo a cuerpo Como que la cago Así que decido Directamente Cambiar de máscara Meterle Una mascarita Para aplacarlo Teóricamente Pero como es de asco No pasa Así que el señor Aprovecha Toma un golpecito Ahí Toma uno a mi también Expuesto mal Con el ébano Teóricamente Tuve que haber muerto Pero me vino El dococo Y yo dije No a mi no me vas a matar La recalcada concha De tu madre Cambio de máscara Y doy trance Y aparte Y aparte Y aparte Después dije Bueno Me voy a dar La poderosa coraza Pero no sé por qué La máscara rancia Esta se puso Cuerpo a cuerpo A mi Y el guacho Aprovecha muy fácil Y me remata Raro Pero bueno Hubieron muchos fallos De mi parte Pasa Pasa bastante Ahora si Pasaríamos a este último combate Si no me equivoco Que es contra un Tima Modo retiro O sea 200 de suerte Y fue tipo Ok Combate tenso Porque el guacho Con el tema De quitarme PA Yo no puedo jugar Muy tranquilo Y el tranquilamente Poco a poco Me va bajando Muy buena vida Por suerte En estos combates Entrabas con dococo O algo parecido Así que me curaba Cada tanto Ya que el daño Del tampoco Es tan elevado Acá decido Alejarme Si o si Porque si me quedaba Por ahí estaba en el horno Y yo tipo No tengo ganas De que me rompas el culo O sea Me hago el difícil Pero no tengo ganas Ya Cuestión Acá decide otra vez Quitarme PA Me deja Como a 5 PA Si no me equivoco Y yo digo Bueno Fue Tengo que ir cuerpo a cuerpo Acá Le intento Pegar un poquito Ir molestando Y tácticamente La máscara se pone Para aplacarlo O sea Muy bien Por parte de la máscara No tengo tanto placaje Pero gracias A la máscara especial Me doy placaje Por lo cual Le jodo la vida Acá no sé Que onda la máscara Se me queda cuerpo a cuerpo A mi Fue bastante raro En vez de placarlo Al muñeco Acá se muere Estoy a 4 PA Me dejó un glifo de 4 Pero con martelo Me curo en masa Y tranquilamente Le voy matando un poquito Las bombas Cuidadex Que la jugada Tampoco está mal O sea Está mal Pero tampoco tanto Ya Cuestión El señor O joven helicóptero de combate Me va encerrando 800 acá Cuidado Que ya está pegando bien Tengo 7 PA Le pego a él Le pego a la bomba Si 3 bombas Macho Pecho Perú Acá decide Encerrarme Si mata una sola bomba Él solo Pego un martelo Me curo en masa Y me vuelvo a colocar En una esquina Donde cuesta un poco más Que te metan en combo Aunque lo hace muy sencillo Y me vuelve a quitar PA Y de paso me posiciona Yo acá dije Bueno Tengo que correr Tengo que escapar Porque si no me mata Mitad de vida Y yo no le estoy haciendo mucho Tampoco Lo único que le está haciendo daño Mayormente Son los ébanos Que nos vienen muy bien En estos casos El joven viene No Mete una bombita Acá por suerte No llega a pegarme Mete Esa timadura Yo vuelvo a curarme No pasa nada Le puse el veneno a la bomba Mejor asegurar De curarme Y alejar esa bomba Que no me rompa las bolas El joven Otra vez Que se acerca Y yo tipo Bueno Me curo en masa Y se acaba la tontería Muy fácil la situación Acá dije Bueno a ver Me acerco De pego cuerpo a cuerpo O meto máscara Fue Metí máscara Placo Lo hago gastar PA En desplacarse Así no me quita tanto PA Pero fue un poco Bastante al dope Porque el joven Le pega mi mascarita Y me va haciendo daño Pero los PA Están ahí Otra vez Pegando en masa En vez de matar esa bomba Decido pegarle Para meterle el ébano Que lo noté Muy importante Ya que está haciendo Bastante trabajo En estos combates Y nos viene bien La mascarita Otra vez que me ayuda A aplacar al flaco El señor con una Jugarreta táctica Se va muy fácil Y yo digo Bueno me curo otra vez Y se acabó la tontería Sobre todo porque Estás en la loma del orto Y yo no tengo ganas De acercarme Lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Recuerden un hermoso like Y tendremos un poquito Más de sobal Tengo un poco más De combates grabados Así que Espérenlo Con buena cantidad de me gusta Más rapidito Solo digo Muchas gracias por ver Muchas gracias por aguantarme Un día más Te mando un beso enorme Que tengas un buen día Una muy buena semana Y recuerda Que tenés que Algo que recordar Pero no te acordás Nos vemos en la próxima Autonomía es una ilusión 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 Gracias.